Hola Juego amigos, estamos en Mangas y Más, yo soy Ale y hoy les voy a platicar de Babylon Clamp de Editorial Camite. Muy bien chicos, este es un manga muy interesante y muy bonito, es la historia básicamente de dos familias que tienen poderes sobrenaturales que ven fantasmas, que hacen exorcismos, que ayudan a las personas a no involucrarse con demonios, a dar paz a algunos espíritus en pena y ellos dos son los sucesores de estas familias, este es Subaru que tiene a su gemela y él es Seishiro, pero estas familias son como Romeo y Julieta las familias están peleadas y por alguna razón se quieren matar, que después lo van a decir en el manga por qué y es una historia de amor y odio y yo lo recomiendo bastante también porque es parte de una historia, es como una precuela de X Clamp que muchos quizá lo conozcan, es la historia de estos dos personajes, es algo más íntimo de ellos y te explican por qué nace esa parte de amor-odio que tienen y al final hay una frase que a mí me dejó pensando mucho que dice, las personas que hacen cosas malas es porque quizá se sientan solos eso, me llegó, me llegó, en serio les recomiendo lo lean, ya tenemos la reseña del tomo uno si quieren verla, búsquenla porque la verdad este manga vale mucho la pena, es una historia muy padre, muy rica en muchos detalles tiene comedia, tiene drama, la recomiendo ampliamente Ahora les voy a platicar del tomo número 3 que tiene todo un giro de emociones entre ambos personajes al principio, pues en el final del tomo número 2 como recuerdan digamos que Subaru tiene un confrontamiento con una mujer por un niño que necesitaban un trasplante entonces Seishiro básicamente lo defiende y es herido para proteger a Subaru entonces Subaru se siente muy triste y se siente muy culpable por eso y Seishiro le dice, no tienes la culpa entonces toda la primera parte del manga se trata de cómo Seishiro demuestra su amor a Subaru y Subaru está así, digo, no es cierto, ¿no? pero la otra mitad da un giro muy extraño porque nos empieza a mostrar una apuesta que tienen ellos dos que hicieron hace 7 años y ahí se demuestra la rivalidad entre ambas familias entonces la verdad es que Seishiro tenía un secreto muy bien escondido y los dos tenían una apuesta que Subaru no se acordaba porque Seishiro le borró la memoria hace 7 años entonces todo lo explican y todas las incógnitas de los primeros dos tomos quedan bastante bien explicadas en este y es un vuelco de 180 grados porque quien creías que era dulce, lindo y gentil realmente no lo es entonces no quiero hacer spoiler, en serio no quiero hacer spoiler pero sí me sacó lágrimas, me sacó gritos de emoción, de enojo, de todo este tomo está muy bueno algo pasa con Hokuto que es la gemela de Subaru no se los voy a decir porque en serio lo tienen que leer o sea quien conoce a los personajes sabe a lo que me refiero y quien no de verdad se lo recomiendo mucho porque es un sacrificio que quien es o sea cuando amas demasiado a alguien un sacrificio de tal grado lo haces sin pensarlo entonces léanlo en serio tengo una frase con la que quiero cerrar que es que las personas hacen cosas malas porque se sienten solos y lo repiten dos veces al final y sí me llegó chicos yo soy Ale de Mangas y Más este fue Babylon Clamp de Editorial Camite que de hecho estamos aquí en su stand en la mole entonces bueno que mejor escenario para hacer la reseña de este mágico manga nos vemos a la próxima bye chau chau y chau y ¡Gracias!